¡Suscríbete! 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 ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡Ahora sí! Bienvenidos a Escépticos en el Pab, un evento organizado por ARP, Social para el balance de pensamiento crítico. Pueden encontrar más información sobre nuestra asociación y asociarse en nuestra página escepticos.es, en Facebook o seguirnos en Twitter en arroba escépticos. Para los nuevos solemos quedarnos a cenar después de la charla. Bienvenido el que quiera quedarse. Y bueno, la charla de hoy se llama Médicos, curas, sobrenotas y brujas a la autista del efecto placebo por Nacho García Rivas. Nacho es médico especialista en oncología, estudió sus... Es que lo dije que se me iba a olvidar. Hizo sus estudios de doctorado en el Imperial Cancer Research Fund de Londres, investigando sobre terapia génica para el cáncer. Y lleva más de 10 años trabajando en la industria farmacéutica, haciendo investigaciones clínicas para nuevos fármacos para tratamiento de cáncer. Casi, casi. A la próxima me lo prendo. Tengo un aplauso para Nacho. Bueno, muchas gracias por estar aquí un sábado a estas horas y con el buen tiempo que hace. Y bueno, espero hacer una charla entretenida, que no sea un ladrillo. En el fondo es un tema sencillo, porque se trata de hablar de enfermedades, que yo creo que junto con el tiempo y el fútbol, es un lugar común en el que todo el mundo, desgraciadamente, hasta o después entiende. Probablemente es por esa misma razón que la medicina y la salud es uno de los campos donde toda la gente que puede ser escéptica o con pensamiento crítico puede tener más opiniones o más sensaciones, porque es un terreno abonado para la superchería, incluso dentro de lo que es la medicina académica y más formada. Es un tema muy sencillo, evidentemente, cuando te ocurre la enfermedad es algo probablemente más atrábico que pueda haber. Todo el mundo va a tener antes o después experiencia con ella y todo el mundo va a tener antes o después experiencia con la muerte. Es algo que no está exactamente relacionado con la enfermedad. La charla de hoy va a hablar sobre el efecto placebo. Aquí os va la definición formal. El efecto placebo es el beneficio percibido o real en una enfermedad tras aplicar un tratamiento que es considerado inerte o que no es un tratamiento para esa enfermedad. Ahora, bueno, es que Julio Iglesias no me inserió... Así. ¡Ey! ¡Ey! O bien es un tratamiento que es inerte, es como dar una pastilla, como suele decir, una pastilla de azúcar, o... Vale, os miraré a vosotras. O bien es un tratamiento que no es considerado activo para esa enfermedad, como puede ser que te den un complejo vitamínico por si estás cansado. Los placebos, ya veremos algunos ejemplos divertidos, pueden ser pastillas, que por qué más se entiende, medicamentos, pero se han hecho experimentos de todo tipo y pueden ser las infusiones intravenosas, inyecciones, operaciones quirúrgicas, operaciones de neurocirugía... Hay muchas cosas que pueden ser placebos. Entonces, es interesante porque es como el otro lado de la moneda de la medicina y el que menos se conoce. Es decir, todo el mundo entiende de medicamentos, de principios activos, compuestos químicos, cirugía que te quitan un trozo del cuerpo... Esa es la parte terapéutica de la medicina que yo creo que conoce todo el mundo, pero está esta otra parte que es interesante, por sobre este efecto, que es que algo que por sí no puede hacer efecto, lo causa. Y produce un beneficio, o algo de lo que no voy a hablar ahora, que produce un perjuicio, que también existe. Es decir, dando algo inerte que hace que el paciente se sienta peor. Por la persona se sienta peor, que es el efecto placebo. Pero no me voy a enrollar con esto. Básicamente este es el objetivo de esta charla. Es decir, espero que podáis entender al final de ellas que el efecto placebo es algo muy pringoso. Ya sea la práctica clínica normal en la investigación clínica, o también la gente que quiere aprovecharse de él, en la homeopatía, los curanderos, los curas... Cualquier persona que quiera influir en la salud, sin hacer una acción, digamos que probada dentro del método científico, se puede asegurar un beneficio por la que se conoce claramente un mecanismo de acción. A todo el mundo le acepta este efecto. Es muy difícil de medir, difícil de cuantificar, difícil de controlar, y tiene una utilidad que yo creo que está poco conocida y que probablemente en el futuro, con más investigación seria alrededor de él, pueda ser bastante interesante y bastante aplicable en la práctica clínica. Esto que pongo es como una especie de noción básica. Lógicamente, yo asumo que la mayoría de aquí venís de otro campo, de cómo se hace la investigación clínica. Y cuál es la herramienta, una verdad, por la que podemos saber que un medicamento es útil. El método se estableció más o menos en los años 50 y es lo que venimos haciendo cualquiera que nos dediquemos a la investigación clínica en un campo u otro para poder funcionar. Básicamente, cogemos un grupo de enfermos que se parecen. No sabemos si son todos iguales y por eso cogemos muchos, porque pueden todos diferir. Por lo que sabemos hoy en día, decimos, este enfermo tiene esta enfermedad. Tiene una pulmonía, tiene un cáncer de esto, tiene unos víctimas reumatoides. Sabemos que varían, sabemos que somos todos diferentes y tenemos que mirarnos aquí. Y entonces, lo que se hace es, de una manera aleatoria, se les asigna a unos un tratamiento y a otros otro tratamiento. Se les deja evolucionar y se compara el resultado. Dos cosas muy sencillas que son de eficacia y seguridad. Es decir, la eficacia del tratamiento y la toxicidad o cómo se siente el enfermo. Que la toxicidad no es sólo que el producto le hace daño, es un montón de cosas que ocurren mientras un paciente es sujeto de experimentación. Se compara con herramientas estadísticas y en función de eso, pues se decide si es un medicamento o una práctica que se puede aplicar a la generalidad de la población. Básicamente, el tratamiento experimental, eso no tiene problema, pero el problema está con qué se le compara. Hace años se comparaba únicamente contra un placebo. Es decir, dependiendo del tipo de enfermedades, enfermedades que no son mortales, que son de síntomas, puede ser el dolor. Antiguamente se hacía con depresión, con alguna serie de cosas. Sencillamente, a otra mitad de la muestra se le daba algo que era exactamente igual en aspecto al medicamento experimental, pero que no contenía un producto óptico. Y se les dejaba evolucionar. Evidentemente, los pacientes saben que la mitad de la gente puede recibir, tienes un 50% de probabilidades de recibir o medicamentos o placebo. Normalmente, los médicos tampoco saben lo que se está dando, nadie lo sabe. Es lo que se llama el doble ciego. Nadie sabe, no quiere decir que estén todos borrachos. A veces ayudas. Y al final se compara. Vamos a ver que eso no es una cosa tan sencilla como tú tienes tratamiento, tú no tienes tratamiento. Es todo mucho más complejo y, como habéis visto en el chicle que había antes, es algo que está pegajosamente unido a la investigación clínica y que es difícil de saber. Bueno, entonces, incluso en las escuelas científicas, la gente no se pone de acuerdo si el efecto placebo es un efecto real o no. Es decir, si es, lo veremos, dos escuelas. Que sí que sea algo real, es decir, que sí que produce unos cambios físicos que son medibles, que tienen una base anatómica o funcional, por decirlo así, o que sencillamente es un error menodológico. Yo creo que vamos a ver ejemplos de las dos cosas y vosotros mismos podéis juzgar que probablemente la verdad está entre medias si se trata de saber elegir bien el sistema experimental. Como veis, es un tema moderno, probablemente de las primeras, aunque el nombre de placebo sea un nombre latino, probablemente las primeras referencias son de los años 50, donde se publicó este ensayo, que es el poderoso placebo, y se cogieron ensayos clínicos, y se miró de aquella manera, y bueno, se vino a dar una cifra que se maneja mucho, como diciendo que un 30% de los pacientes, digamos, con una enfermedad común, ya veremos un poco que esto no se puede meter todo, es decir, no es lo mismo un infarto agudo de miocardio que un dolor de muelas, o sea, en eso yo creo que hay mucha diferencia, pero como un 30% de la población podía responder a un placebo, algo que no era ningún medicamento. Eso salió ahí. Quizá es interesante esta referencia al 2002, que tampoco es muy allá, pero bueno, hubo un día que dijo, si el placebo es algo inerte, es una pastilla de azúcar o almidón, eso no puede hacer nada. Entonces, semánticamente, dijo, no es la pastilla, sino, eso es el acto brujo de dar algo que entra por la boca, entonces, cómo lo piensa, o la relación entre el médico y el paciente. Es decir, en efecto, el placebo es inerte, pero no se da en un contexto inerte. Yo creo que esa es realmente la clave. Entonces, vino a decirlo a los que les gusta la sociología o la psicología, es decir, no es la pastilla que entra y que usa un efecto, claramente eso no lo es, sino en el contexto en el que se está produciendo ese acto terapéutico. Cómo va el paciente al médico, qué espera, y cómo influye la relación entre el médico y el paciente. Este es uno de los puntos que yo quiero que os quede más claro, porque probablemente es una de las claves de ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, se han hecho muchas investigaciones sobre el efecto placebo. Está saliendo, yo creo, un poco del agujero de la medicina, porque la investigación clínica, otra vez, la consideración ha sido como que es un estado. Es una cosa que realmente no se sabe muy bien qué hacer, que interesa controlar, pero incluso en la industria farmacéutica no es lo que te interesa a ti ver. Nadie va a comercializar un placebo. Vas a comercializar el principio activo. Entonces, es un coñazo que tienes que controlar, que tienes que medir, que tienes que saber hacer porque te puede estropear toda tu investigación. Pero, por esa misma razón, tampoco ha habido mucha investigación. Porque, en el fondo, es decir, siendo algo que atraviesa prácticamente todas las áreas de la medicina, a nadie le ha interesado de manera concreta. Y solo creo que ha sido a partir del año 2002, una cosa así, en Harvard, por ejemplo, si se ha creado una especie de cátedra o grupo de trabajo dedicado exclusivamente a explicar el efecto placebo desde un punto de vista científico. Y a mí me parece que es una cosa verdaderamente buena porque mi impresión es que es algo que no está tan desarrollado como la investigación acerca de medicamentos. Y conocer realmente las bases funcionales, saber quién puede responder y quién no. En qué enfermedades sí puede ser útil y en cuáles no. Es decir, el poderlo medir realmente va a ayudar mucho al desarrollo de principios activos en las enfermedades y a mejorar el tratamiento de las enfermedades. Entonces, aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, luego ya lo definiremos, un sitio donde el efecto placebo es menos contestado, es en el dolor. Y este experimento yo creo que es muy bueno para explicar que el efecto placebo es real. Entonces, aquí cogieron a un grupo de pacientes toracotomizados, es decir, les abren por aquí para hacerles algo en el corazón. Eso doble un huevo y el posoperatorio es muy doloroso. Pero, curiosamente, a estos pacientes, después de salir de allí, les ponían un suero intravenoso. El suero contiene agua, no tiene ningún medicamento. Y, entonces, se divide en tres grupos los pacientes. Los pacientes, lógicamente, como tienen dolor, pueden pedir, cuando ellos sientan dolor, que les pinchen un analgésico muy potente, como la bufrenorfina es una morfina, que es muy eficaz, y lo pueden pedir a esa demanda. Oye, me duele, pónmelo. Entonces, lo que importa aquí es que, digamos, el tratamiento es el mismo para todos, en lo que es el tratamiento médico. ¿Cuál es la diferencia? El mensaje. Entonces, a un grupo de pacientes se les dice, la infusión contiene, se les engaña, y se dice, la infusión que tú estás recibiendo contiene un potente analgésico, que te está cayendo todo el tiempo. A los segundos se les dice, estamos haciendo el experimento y puede tener o analgésico o ser agua. Y a los terceros no se les dice nada. Entonces, cuando se compara, este experimento dura tres días. Es decir, es muy recortado en el tiempo, porque, bueno, ya veremos luego, la duración de las enfermedades es un factor importante. Y si en estos pacientes a los que no se les informa, se considera que la dosis que piden de analgésia adicional es el 100%, a estos que se les dan 50% de probabilidades piden un 84%, y a los que se les engaña y se les dice que les están ya metiendo la analgésia piden un 66%. Es decir, aquí podemos ver algunas cosas. ¿Qué es importante? Lo que habíamos dicho antes, el contexto. En este contexto, imaginaros a alguien que le han abierto el canal, no sé qué, que era muy enfermo, la gente va vendida, macho, van como corderos al hospital. Está la creencia. La creencia es importante. Creencia en los médicos, creencia en el más allá, creencia en algo. Pero, a usted no gustan los estéticos. El ser humano es un ser de creencias. Y así estamos hechos. Y hasta aquí, la creencia en que los medicamentos son eficaces. La creencia en que los médicos saben. La creencia en que el médico te está diciendo la verdad. Me importa. La motivación. Me quiero curar. No me quiero dejar morir. Lo cuento ahora porque no tengo ahí ninguna diapositiva. Por ejemplo, el tema cultural es muy importante. Si uno se cree que en Haití la gente muere por un vudú, eso aquí nos da la risa. Pero si tú te has criado en un sistema de creencias de un determinado tipo, puedes llegar a esos extremos. Y las expectativas. Es decir, el procesamiento de la información y el contexto en el que te encuentras. Todas estas cosas claramente influyen. Yo creo que estos experimentos lo demostran muy bien. Hay otros ejemplos. Ya os digo que hay mucha investigación acerca de la educación. Son ejemplos divertidos. Os voy a contar unos. No hace falta estar enfermo para ser influenciado. Y tampoco encontrarse en periodo electoral. Sencillamente, por ejemplo, los estudiantes de la universidad. Y se les dicen, aquí tenéis dos pastillas de color rojo, dos pastillas de color azul. Y dicen, una es tranquilizante y otras son sedantes. Los dejan ahí que se las tomen. Bueno, pues la gente dice que las pastillas rojas son estimulantes, las pastillas azules son sedantes. Ellos lo sienten así cuando las toman. Y lo que es peor, dicen que si toman dos, les hace el doble de fe. Y no tienen nada. No son enfermos, son gente normal. Con las aspirinas se hizo otro estudio que era con... Pero bueno, también gente joven, mujeres. Eran mujeres que tenían dolor de cabeza frecuentemente. Nada serio. Y se les daba, aquí hay cuatro grupos. A unas se les daba aspirina Bayer. Marca guay. A otras, aspirina marca blanca. Igual, la misma dosis, pero una marca o sin marca. Incluso la misma sin marca. A la tercera, un placebo de la marca Bayer. Igualmente empaquetado, precioso. Y a las últimas, un placebo de marca blanca. ¿Cuál es el resultado? Aunque todo contiene lo mismo, la aspirina marca Bayer es lo que mejor funciona. Luego, el placebo marca Bayer es lo que mejor funciona. Luego, la aspirina marca blanca. Y por último, el placebo. Y hay diferencias entre todos. O sea, que es así y eso está visto. Con el alcohol también se ha hecho. Decirle a los jóvenes. Esto contiene un tato. Se lo beben y se coge en un pedo. O sea, que ahí realmente... Ha habido casos de cremas con defecto analgésico que le dicen esto es un anestésico local. Sentirlo con eso en una mano y no sentir en esa mano y sentir en la otra. O sea, esas cosas pasan. Y luego hay una cosa interesante para lo que vendrá luego. Esto es una prueba de concepto. Yo creo que no se ha hecho más. Es lo que se llama el placebo de esto. Luego veremos si... Espero llegar a lo que es el placebo en la práctica clínica normal. Las implicaciones éticas. Y eso es interesante. Es decir, ahí... Bueno, ya lo haremos luego. Da la impresión... Y esto es un estudio pequeño en pacientes con colo irritable. Que es una enfermedad psicosomática. Pues quien lo tiene muy jodido. Con dolor, con no sé qué. Diarrea, estreñimiento. Y con bastante... Se piensa que con bastante causa psicológica. También se cogió a dos grupos de pacientes. A unos no se les dio ningún tratamiento. Y a otros se les dio un tratamiento y se les decía... Esto no tiene nada. Esto es un placebo. Bueno, pues los que tomaban el placebo, sabiéndolo... De la abierta que se dice... Mejoraron de los síntomas. Solo hay un experimento que yo haya podido ver de este tipo. Pero vamos, es quizá una cosa... Que la gente puede investigar en el futuro. Porque puede tener importancia. Entonces, sí que ha habido gente en los últimos años que se ha tomado este tema en serio. Y evidentemente lo que os comenté antes en el tema del dolor es... Es importante. O sea, parece que sí hay muchos experimentos con muchos tipos de dolor. En las que que el hormatoide, en las mulas del juicio. Donde sí que parece que hay una respuesta placebo que es bastante intensa. Se han hecho bastantes experimentos. Estas son las que pueden hacer de funcionalidad del cerebro. Mientras está sometido a un estímulo. Hay técnicas para hacerlo. Y en efecto, sí se ha visto. Todos o muchos ya sabéis que el cerebro produce opioides. O sea, las famosas endorcinas. Y que las vías del dolor, bueno, pues van donde te duele, hacia arriba. Pero también hay vías que van del cerebro hacia abajo que modulan ese dolor. Esa es probablemente la base fisiológica de las cinturas. Y de eso, de cual te haces daño, pese a fracas. Tan simple como eso. Es decir, sí parece que hay un funcionamiento orgánico en algunas de las vías. Donde hay cosas que se pueden modular. El tema de toda esta charla es que, hasta cuándo y a quiénes. No todo. Tratarse un cáncer con un placebo, pues probablemente no es lo más inteligente. Pero sí que hay cosas que a lo mejor sí que pueden tener un efecto importante. ¿Qué es importante? De esto os lo voy a explicar porque una de las cosas que están más reconocidas es el condicionamiento. El condicionamiento clásico, el de Pavlov y el perro. Pero aplicado a esto. Quizá para entenderlo tenéis que saber que no estamos hablando aquí del que tiene un día un catarro, le duele una reumatoide. Es decir, gente que lleva enferma la torta de años, que saben de la enfermedad un huevo más que su médico, que viven con ella. Esa gente tiene un condicionamiento brutal. Es decir, tú ya no eres tú, eres tú y tu enfermedad. Vives con ella, es una relación de pareja, en algunos casos. Y sí que hay un condicionamiento muy grande. Porque, es decir, la persona que está crónicamente enferma desarrolla una relación con su enfermedad, con su médico y con sus tratamientos. Eso es un condicionamiento. Básicamente, lo que cuenta ahí es, tú tomas un principio activo y te hace un efecto. Si tú mezclases con un estímulo neutro el principio activo, es decir, la medicina, y lo mezclas con algo que es una cápsula vacía, te tomas las dos cosas y digamos que asocias, era lo que hacía el perro de Pablo, el resultado, el bienestar, el tratamiento con la medicina. De tal manera que pudiera llegar un momento en que tú te tomas la cápsula vacía y tus síntomas vas. Esto es uno de los fenómenos mejor estudiados. Dificulta, por ejemplo, mucho los ensayos clínicos en depresión. Imaginemos depresivos estos que han pasado. Ensayos clínicos han tomado todos los medicamentos los que hayáis visto la película esta de efectos secundarios, se llama, o algo así. Pues es un poco, así entra dentro realmente de la cultura y al final es bastante difícil saber qué es verdad y qué es verdad. Esto nos lleva a algo que yo creo que es interesante, es decir, el efecto placebo que para muchos es una bestia negra, porque lógicamente veremos luego que es algo de lo que vive mucha gente, una especie de acceso al engaño, se lo dejo para el final, para divertirnos. Yo creo que sí que puede ser algo interesante. Sabes que en la medicina oficial estamos muy dedicados a esto, a la biología. Y más ahora, con la genómica, el secuenciamiento del DNA, definir las enfermedades de una manera, buscar vianas, saber quién puede beneficiarse y quién no del tratamiento. En eso estamos todo el día. El problema que todavía no hemos llegado a hacer es el entorno. El entorno, sobre todo, que afecta a los individuos. Es muy difícil de estandarizar, muy difícil de medir, muy difícil de integrar dentro de la investigación, porque en el fondo somos probablemente mucho más variados gracias al entorno que gracias a la biología. Y la biología nos da una variabilidad brutal. Eso lo sabemos. Entonces, realmente, los retos, yo creo, son conocer cuál es la fisiología del efecto placebo en la medida de lo posible. La genética. Y hay algunos casos donde sí se pueden detectar cosas. Y yo creo que a nadie le extraña que haya gente con más sensibilidad al dolor que otros. Eso cualquiera de vosotros. Todos lo sabemos. Yo creo que es una experiencia corriente. Probablemente tenga una base genética. En algunos casos, más, lógicamente, una base de experiencia y de vida. Existen algunos biomarcadores. Biomarcadores, decimos algo, que se puedan medir positivamente. No tanto una escala o que yo te pregunte a ti. Eso es muy poco sensible. Sino algún tipo de prueba, de marcador genético, de cosas que podemos medir en sangre en algún sitio, que nos haga predecir quién se va a beneficiar más y quién se va a beneficiar menos. Porque lo que sí sabemos es que hay gente que es mucho más sustentible. No es tanto una cuestión de personalidad el crédulo frente al incrédulo. Probablemente sea mucho más complejo que eso. Podemos integrar en la práctica médica con criterios científicos estos. Es decir, si en algún momento podemos llegar a utilizarlo en beneficio del paciente. Y esto lo voy a aclarar en un par de diapositivas. Probablemente no sea mala cosa. Y quizá el efecto placebo es el hilo conductor por el que podamos llegar a entender la influencia del entorno en la enfermedad de la gente. Que yo pienso que es algo que tenemos abandonado sencillamente porque es mirar a algo que no sabemos entender. Pero bueno, como comentaba, para otros el efecto placebo y hilo debate es un invento. Incluso lo que habéis visto antes. Y esto yo creo que también es importante porque cuando te dedicas a investigación clínica hay que aplicar la metodología bien. Y bueno, ha habido, en el año 2001 creo que fue, se publicó un artículo de un tío que comparó un montón de ensayos clínicos y no miraba lo que se llama el plazo experimental al tratamiento activo sino miraba estudios que se encontró que a la gente se le daba o bien un placebo o nada. Entonces decían, si el placebo no hace nada, si el placebo hace algo, si el efecto placebo existe debería de haber diferencia entre dar placebo y no dar nada. Bueno, él lo miró y no le salió. No sabían que los dos eran exactamente iguales. Metodológicamente a este estudio le dieron mucha caña porque realmente yo creo que lo que no explicó eran las expectativas y probablemente las expectativas de quien recibe un placebo y quien no recibe nada son iguales y probablemente metodológicamente este estudio no era bueno y muchas más cosas que tampoco voy a contar. Y ahora quería contar otro caso que probablemente es un buen ejemplo de un error metodológico en un experimento curioso. Entonces este era un médico que cogió a diez pacientes que se quejaban de la rodilla. Creo que eran militares en Estados Unidos. A ocho les hizo sencillamente una rajita en la rodilla y lo cerró. Y a dos les hizo pues lo que se hace, esto que les gusta a los traumatólogos de limpiarte la rodilla, que no sé muy bien lo que es, también hay una atroscopia y tal. Y vio que los diez iban bien. Los ocho que tal. Hombre, probablemente uno en un caso así, con un poquito de medicina podría decir. Probablemente la evolución natural de ese dolor de rodilla hubiera sido acudarse. Esto es un error metodológico. No es un efecto placebo. Por lo menos para mí. Para reforzar un poco esto, sí que hay una serie de cosas que no es efecto placebo, sino sesgos en la investigación clínica y son errores en la definición de la enfermedad. Es decir, si tú a alguien le diagnostican mal, o porque no tenemos ni idea de lo que tiene, el pronóstico lo que le va a pasar es desconocido. Entonces, ahí hay que afinar en los criterios diagnósticos y esos a veces son los límites de la medicina. La historia natural, si una enfermedad evoluciona de muchas enfermedades crónicas que son fluctuantes. Es decir, una osteosis múltiple que es muy claro, un artículo reumatoide, una depresión, una esquizofrenia, son fluctuantes. Es decir, tú puedes encontrarte años que estás de puta madre y que puedes decir es la medicación, bueno o no. Entonces, la historia natural puede engañar por la fluctuación de los síndromes. La regresión a la media es un fenómeno estadístico muy curioso, que a veces es difícil de entender. Pero, básicamente, lo que viene a decir es que a la hora de hacer una investigación clínica, nosotros tendemos a coger a los que están más malitos. Es decir, buscan los casos fetenes. Pero luego quieres poner una medicación que la vaya a comprar la señora de la esquina y tal, y que la utilice para síntomas menores o ya no se sabe muy bien lo que es. Lógicamente, en muchos casos, la eficacia disminuye. Es decir, tú demuestras en un ensayo clínico una gran eficacia, pero luego, y eso es algo que en la industria hacemos, es decir, una vez que lo ha sacado, hay que hacer estudios en las condiciones de uso del ambulatorio y de tal y demostrar que tus resultados de ensayos súper controlados son reproducibles en la población general. Normalmente que te encuentras que el efecto es mucho menor. Cuando estábamos hablando de síntomas, un depresivo, dolor, son las cosas más típicas, al no tener biomarcadores, nada que podamos medir en sangre, no es la glucosa, no es el colesterol, ¿qué nos encontramos? Pues con unas escalas que es preguntarle ¿y usted cómo se encuentra? ¿y qué ha pensado la última semana? Y tal. Y realmente son un poco mierdas las escalas. Yo que lo he hecho... Son instrumentos muy poco sensibles, sujetos a mucha variabilidad. La subjetividad... Bueno, la subjetividad es todo. Como lo ha tenido, se intenta arreglar. Pero es un tema muy importante, ojo. No es ninguna tontería porque... Por ejemplo, en cáncer, en teoría las dos únicas maneras de poner un producto en la calle son dos. O aumentando la supervivencia, que la gente viva más, o que la gente viva mejor. Lo de que viva más es muy fácil. Lo de demostrar que están mejor, eso es el diablo. Y, de hecho, la FDA americana, cuando vas con alguna de las escalas que están por ahí, te dicen que pasan de ti, y que no se creen nada, y que trabajes, y que crees tus propias cosas, las valides... Es un tema realmente muy complicado. Hay subordinación experimental. Es decir, ¿cómo es la persona que accede a un ensayo clínico, que entra? Imaginaos en Estados Unidos que son muy de anunciar en el periódico, que buscan sujetos para investigación clínica. ¿Quién va? ¿Quién que lee un anuncio va? ¿Qué motivación tiene? ¿Qué personalidad tiene? ¿Respuestas educadas o agradar al médico? Bueno, antes era más, ahora ya. Se ha levantado la vela. O los fenómenos psicosomáticos. Bueno, básicamente... Ponemos aquí en esta barra azul, que es quizá lo que yo quiero presentar en este gráfico, la barra azul que pudiera ser el efecto placebo, hay una cosa que no quiero que olvidéis. Es decir, cuando haces una investigación o haces un fármaco, o lo tomas. Por eso que he hablado de las creencias, las expectativas, todas esas cosas, incluso el medicamento que estás tomando, al margen luego de su eficacia real, por tener un principio en el grupo, tiene un componente placebo social. Por eso la investigación lo que intenta es diferenciar estas dos cosas, frente a dar un placebo o no dar nada. Eso es un poco en lo que se anda. Pero también hay que entender que, es decir, un tratamiento con un principio activo también tiene un efecto funcional. Bueno, y ya esto lo he ido introduciendo durante toda la charla. Es prácticamente, voy a hablar ahora ya de los tres contextos donde el placebo se importa. En la investigación clínica, es decir, lo que hacemos científicamente para intentar demostrar cuál es la eficacia y la seguridad de un nuevo compuesto, de un futuro medicamento. Entonces, en este caso, curiosamente, lo que tenemos que intentar, o no tan curiosamente, es minimizar el efecto placebo. Lo que las autoridades regulatorias nos exigen, es que aislemos el efecto de nuestro fármaco sobre la enfermedad. Es un proceso muy mecanístico, muy claro, con unas reglas muy claras, hasta cierto punto, un proceso basado en la estadística, y se trata precisamente de acotar eso. Ahí se trata de minimizar el efecto placebo. En la práctica clínica diaria, cuando uno va al médico de cabecera, curiosamente, lo que el médico de cabecera tendría que hacer, o el médico en general, es maximizar el efecto placebo. Es decir, tú tienes una enfermedad orgánica con un tratamiento definido, y además de darte lo que a ti te va a venir bien para lo tuyo, que te dé una palmada en la espalda, que te diga, va a ir todo bien, eso es bueno. O que te monte una obtujería ahí. Es decir, yo creo que eso es algo que espera todo el mundo. No es malo maximizarlo. Es necesario minimizarlo, cuando intentas obtener información objetiva. Pero a ti qué te importa cuando estás malo, si son gatos o podentos. Tú lo que quieres es estar bien. Entonces, ¿qué problema hay? Pues es el problema. Ya lo veremos luego. Y luego lo dejo para el final y tal, porque... la pastura, la tabacatía, esas cosas. ¿Vale? Bueno. Entonces, en investigación clínica, es ético usarlo. Es decir, tú, usarlos, ojo, y esto es importante, informando. En todo un ensayo clínico, un paciente entra firmando un consentimiento. En el consentimiento se le puede decir, le puede tocar medicación, o le puede tocar algo que no lo es. Vas o no vas. No hay engaño. De hecho, es el gran problema, es un problema ético, pero no hay engaño, hay aceptación de una regla por un bien superior, por... Y ahí sí que es. Ahí, digamos, el problema ético se soluciona con la información. Al paciente puede ser que le toque, puede ser que no le toque, pero está informado de la posibilidad. Y eso es importante. Hoy en día es complicada la cosa, porque para casi todas las enfermedades hay algo. Entonces, realmente, yo personalmente tampoco me encuentro... Bueno, es que en oncología, en cáncer, es excepcional utilizar placebo, la verdad, por la naturaleza de la enfermedad. Pero bueno, hoy en día casi lo que más se acepta para poderlo controlar, con lo complejo que es, es comparar un tratamiento con lo que se llama el tratamiento estándar. Es decir, que es lo que hay hoy en día, aprobado, que es lo mejor para esta enfermedad. Eso no siempre es válido, es un tema discutible. El efecto placebo también lo infecta todo. Es como el chicle, es decir, desde el momento que das algo, que hay expectativa de algo, si la expectativa es 50% de medicamento, 50% placebo, la expectativa es diferente que si después recibir lo nuevo o lo viejo. Cambia. La manera de reportar efectos aduersos cambia, si la sospecha de que puedes estar recibiendo un placebo o no. La gente se vuelve loca, los pacientes, los médicos, para saber qué me están dando. Eso es otro tema, que es el enmascaramiento. Es decir, si no lo haces bien, la gente te va y dice, a mí me ha tocado placebo. Quiero decir, para que os hagáis idea, la gente duerme pensando en qué me están dando. Si esto es lo otro. Si eso no puede alterar el resultado, que venga alguien si lo vea. Y por eso digo que es endiablado controlarlo y medirlo. Nos faltan muchas cosas para poder hacerlo. Porque, en general, cuando conoces que tienes un problema y sabes los fundamentos y tal, pues bueno, ya te las ingenias por hacerlo. Hay miles de diseños que intentan controlar el efecto placebo, pero es como el chicle. Se pega, se pega, se pega. Y no, y no hay manera. Y sobre todo, es decir, pobres los que trabajan en dolor, en analgesia. Es un follón conseguir aprobar nada o pensar que lo estás haciendo con certeza. Vuelve a decir, ¿se puede detectar y excluir a pacientes que respondan a los placebos? Está ahí. O sea, hay gente que sí, hay gente que no. Y te pueden estropear. Si es un 30%, que yo esa cifra ni me la creo ni no me la creo, te puede destrozar un ensayo. Te lo puedo destrozar. No solo eso, sino también los investigadores tienen expectativas. Eso lo he padecido yo en mis propias carnes, y es tremendo. Porque te destrozan también mi estudio. No sabes lo que te han metido ahí. Por las expectativas que tienen. Y bueno, lo del nascaramiento era el mejor. Ya lo he comentado. En este último punto, por la gracia, quizá muchos habéis oído con los antidepresivos, pues hay mucha sensibilidad entre la industria farmacéutica y la sociedad y tal. Y hay casos de gente que ha investigado todos los estudios clínicos con antidepresivos y ha llegado a la conclusión de que los antidepresivos no hacen más que el placebo. Básicamente, esa es la primera mitad de la película esta de efectos secundarios. Y realmente, si te das cuenta, y mirándolo, yo no voy a tratar de valorar los datos porque tampoco los conozco, pero básicamente es, digamos, una reacción. O sea, si yo ataco a la homeopatía, pues digamos que con las mismas armas vienen otros a atacar a la medicina oficial, por decirlo así. De alguna manera, diciendo que para algunos tipos de síntomas o de enfermedades, es decir, es todo un bluzo. Se han hecho estudios que no demuestran nada y que probablemente lo único que la gente siente que mejora es precisamente por este efecto placebo. Hay estudios para todo tipo, hay estudios muy serios que han comparado placebo contra antidepresivos antiguos y han demostrado, vamos, en revisiones muy serias, que sí que tienen algo. Yo tampoco voy a hacer caso con eso, pero para que veáis que esto es un patio ping-pong y que las bandas toman, como en todo, ¿no? Yo creo que ya os habréis dado cuenta con lo que he dicho, que ahí yo creo que está parte del arte, es decir, y ya de la finura, de saber que no todo responde mejor o responde un poco al placebo. Hay cosas que sí, y a la hora de evaluarlo no puedes poner un estudio de cáncer con un placebo de un estudio de dolor o de depresión. Probablemente el dolor, la fatiga, los síntomas, es decir, ¿qué es un síntoma? Lo que el paciente cuenta. O sea, tú a mí me dices, me duele la cabeza. Y dices, demuéstramelo. Claro, la cosa es, oye, que tengo un huevo aquí. Ah, y dices, pues sí, claro. O sea, que ese es el signo, pero ese es el síntoma. Las enfermedades que dependen de síntomas, lógicamente, es decir, de la subjetividad, son las que mejor pueden responder. Yo creo que no hace falta explicarlo. Es decir, estamos hablando de la parte subjetiva de la medicina, que es el 50%, sino más, de la práctica. Pero también otras cosas como la ansiedad, la depresión, el colon irritable, y luego ya menos, la hipertensión. Es decir, hay hipertensiones que se llaman lábiles, no todas, que tienen un problema en la arteria renal, pues ese no es posible, pero la hipertensión del nervioso, de tal, claramente responde al placebo. La úlcera adrenal hay montones de estudios que demuestran que los placebos, en algunos casos, puede incluso curarlas. Y luego, según vamos, pero también las enfermedades alérgicas. Los partos del asma también responden en algunos casos. Las enfermedades al autoinmune, es una artritis reumatoide, pero eso es múltiple. Sí responden. Y probablemente, lo que menos, pues cosas como el cáncer, si de lo que estamos hablando es de curar el cáncer. Otra cosa es el dolor, la depresión, la ansiedad, o sea, todo lo que va alrededor. Pero si es aquello de que me tomo unas hierbas o me tomo esto y me reduce el tamaño del tumor y vivo más, pues yo ahí no lo cumplo en general. O una infección bacteriana. Que se piense que una faringitis estreptocócica no responde a la penicilina, que te va mejor que una hierba. Bueno, yo creo que de aquí tampoco os quería contar nada más. Y ahora vamos al segundo escenario, que es la práctica habitual. Ya os anticipé eso, que el placebo hay que maximizarlo. Pero realmente, en estudios que ha habido, pues parece que una gran parte de los médicos, por cómo funciona el sistema, han prescrito placebo en algún momento. Tú dirás, a mí no. Pues sí, a ti también. Quiero decir, caso típico. Estoy malo, me doy la garganta, no sé qué, tengo fiebre, aguanto, voy a hacer lo que dice el Ministerio de Sanidad, voy a estar allí, no veo urgencias, voy a tomar el frenador, el paracetamol, no sé qué, joder, sigo mal, han pasado tres días, me voy al cuarto día al médico, le toco las pelotas, me da un antibiótico, me lo tomo, y al día siguiente me encuentro mucho mejor. Y entonces, tú creas tu condicionamiento, y dices tú, oye, el antibiótico cura el catarro. Y no. Es decir, quien sabe y todo el mundo, tiene la experiencia, dejado su libre evolución, normalmente, en cinco o seis días, cualquier infección médica responde. Pero mucha gente hace ese condicionamiento, es decir, fíjate tú que sencillo es esto, de decir, déjalo evolucionar cuatro o cinco días. Quizás, ya no puedo más, ya tal, vale, que tengo un antibiótico al día siguiente. Era esto. Pues ya estás condicionado. Es decir, eso, los antibióticos y las vitaminas son los placebos más prescritos. Son propiamente placebos, pero de alguna manera es un principio activo que no tiene actividad sobre la enfermedad. Entonces eso, además, forma parte del entorno cultural, es curioso y, bueno, pues así están las cosas. Yo no sé si estas... Eso. Entonces, en la práctica clínica hay un dilema, que es el dilema del paciente. Como decía antes, es decir, ¿a quién le importa qué me estén dando, qué me están haciendo, si yo me encuentro más? Uno va al médico a encontrarse mejor, no a que le acierten. O sea, no. Entonces, es así. Y eso es algo que va cambiando con el tiempo. Yo creo que esto sí que lo podéis entender todos. Las relaciones entre médico-paciente han ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. Eso es un hecho. Y vas desarrolladas en la estadounidense. Es muy claro. Es como un contrato. Y a la puerta tienes un abogado, que se va a hacer millonario. Si activa tu viuda. Si el caso está bien llevado. Para eso han creado el caso. Pero realmente ahora mismo lo que se considera es que el enfermo, tenga o no tenga capacidad, tiene la responsabilidad de tirar la sartén como es por el mango y es dueño de su historia clínica, dueño de su enfermedad, le guste o no le guste, lo quiera o no. O sepa hacer uso de eso o no. En la medida en que esa transferencia ha ocurrido, dar placebo en la práctica clínica no es épico. Porque si tú eres el responsable y el dueño de tu enfermedad y de tu historia clínica, te guste o te guste, te lo hayan puesto por ley arriba. Y yo solo he vivido mucho en cáncer. Hay gente mayor con cáncer. La familia trata. Y están ahí. Claro, la gente está ahí. El abuelo lo llevan allí. No quiere saber nada. Y uno dices, tienes la obligación de informar, pero bueno, es un lío. No todo el mundo quiere esa información y es un tema hoy en día complejo. Pero desde el momento en que ese es el marco en el que nos movemos, dar placebo no es épico. Por esa primera razón. Porque es faltar al compromiso de verdad entre médico y paciente, que es importante. Falta a lo que se llama la autonomía del paciente, que es básicamente lo que he venido a comentar antes. Y además, yo creo que esto es un atazo mucho más sencilla. Porque en muchos casos, una buena comunicación entre médico y paciente suplantaría cualquier pastilla que tú quieras dar. Desgraciadamente, tal y como funcionan las cosas, esa relación está muy rota. Precisamente de esa relación rota viven todas las medicinas alternativas que veremos después. Pero si uno quiere hacer una práctica clínica decente, yo creo que tiene, no digo no nunca jamás, porque nada es no nunca jamás. Pero probablemente estas cifras deberían ser mucho menores. Eso es por lo menos mi opinión. Y luego ya, si uno ya se pone británico o americano, es decir, te pueden empurar por cobrarle a alguien por una cápsula vacía o con almidón que le digas, no, esta medicina tal, estos son 300 euros la caja. Porque claro, si dices, no, es cojonuda pero cuesta un euro. Entonces no será tan bueno. Y por último, si el síntoma que refiere el paciente se corresponde con una enfermedad con tratamiento que pasa todos los días, y tú le has dado un placebo, pues dices, yo no me creo que me cuenta esto. Ha venido tres veces y esto no. Claro, no es lo mismo decir, no, yo le traté con esto, le traté con otro. Por eso los jueces son mucho más comprensivos. Pero como tú escribas en la historia, yo le di vitamina porque no me lo creía, la palma y te pillan, crucen. Pero a veces el tema legal es lo que hace avanzar la ciencia. ¿Hay algún abogado en la sala? Bueno, yo creo que de aquí prácticamente ya os lo he comentado. Y quizá el último punto que a mí es quizá lo que más me gusta porque es más una cuestión de futuro, ¿no? Es decir, si realmente creemos que este efecto placebo es real, que produce beneficio, que produce un beneficio en algunas personas, en algunos síntomas, en algunas enfermedades, que hay datos, yo creo que no está muy trabado todavía, pero que se puede investigar y que cada vez hay más herramientas. Es decir, si pudiésemos definir con precisión síntomas, enfermedades que responden, identificar enemigos susceptibles. ¿Se podría llegar a integrar el efecto placebo? Porque realmente en la medicina, al principio, primero no hace daño. Y el placebo es lo mejor. Quiero decir, dentro de ese principio, lo único que encaja perfectamente es un placebo, es no hacer daño. Cualquier medicamento tiene efectos secundarios, son venenos, todos estos hay en cajas bonitas, pero es así. Por ejemplo, para que lo entendáis hay un ejemplo, conocéis los niños estos en el trastorno de hiperactividad, es decir, es un trastorno real, es un investigarlo, el tratamiento hoy en día son anfetaminas, vamos a decir, hace muchos años que lo es, aparentemente son medicamentos seguros, se ven utilizando hace 40 años, pero lógicamente da un poco de respeto a medicar a un niño que se ha estado desarrollando el cerebro todos los días, o con esto. Se ha visto que hay un efecto placebo, a lo mejor sí se puede tratar unos días sí, otros días no, pero darle entre medias un placebo. Realmente, si tú puedes decir, yo tengo controlado al chaval y le doy la mitad de la dosis, dándosele de esta manera, porque claro, no es decir, dale la mitad todos los días, eso no funciona. Es decir, podemos llegar a dar un beneficio de alguna manera, y sobre todo en niños que lógicamente, claro, aquí te libras del consentimiento, porque es un menor a los 18 años, tú realmente bien consciente, tus padres son tus tutores, entonces ahí podrías jugar, la madre sabe lo que estamos haciendo, y el niño se toma la pastilla. Yo creo que son aspectos interesantes. Bueno, y ahora vamos a lo... A lo que habéis pedido. Pero bueno, no voy a hacer mucha sangre. Bueno, vamos a ver. Lógicamente, las medicinas alternativas, si pensamos que no hay un efecto, como ocurre con la neumatía, si uno acepta que no hay una demostración en la ciencia positiva de cuál es la causa y el efecto, podemos decir que maximizan el efecto placebo, y bueno, pues pruebas hay, una patata y patata. Entonces, es un tema... Es un tema viscoso. Lógicamente, cualquier medicina, fuera de la medicina oficial y de la ciencia positiva, le interesa una mierda el mecanismo de acción, el mecanismo de efecto placebo, es decir, lo que funciona es reuniendo casos, y presentando, es que a mí tal, me ayudó, me hizo, y son individuos, no tienen interés en muestras, ni nada de eso, y realmente su negocio no es explicar el porqué de las cosas, nunca lo han manifestado como eso, sino que viven del fracaso de la ciencia, de la medicina. Lógicamente, la medicina corriente de nuestro mundo, pues tiene un porcentaje de fracaso, joder, pues muy grande, macho. Como son, teniendo en cuenta que la expectativa de la gente que estamos aquí es vivir eternamente jóvenes, pues lógicamente, la medicina es una mierda. Entonces, yo creo que hay que juzgarlas o valorarlas desde la ética, no desde la ciencia. Ya vas a pensar una cosa, es decir, se me ocurrió el otro día este año. Tú vas a una tribu del Brasil, remota, y tal, que tiene su chamán de toda la vida, o sea, que es toda la vida, 5.000, 10.000 años funcionando así, y entonces llega el hombre blanco, y va, y se introduce allí, y normalmente, pues, la manera de entrar en las culturas estas ha sido a través de la medicina, de yo voy y te curo. ¿De qué vive el hombre blanco o el sacerdote que va a evangelizar? De las ineficiencias de la medicina tradicional. Donde falla el chamán, entra el hombre blanco. Pues aquí, donde falla el de la bata, entra el chamán. Y ya está, o sea que tampoco hay que ponerlo así. Entonces, realmente uno puede decir que los curanderos, homeópatas, curas, teletiendas y demás, seleccionan aquellos que son más susceptibles probablemente del efecto placebo. Es decir, hay gente, si tú tratas a mil, te vas a encontrar diez que van a besar por donde pisas. Pero eso también, aunque seas un médico que no sepas lo que haces. O sea, que pasaste la carrera en el bajo, jugando al bus, es decir, vas a acertar, o la naturaleza va a acertar por ti. En eso no hay ningún problema. Yo creo que el problema particular de la homeopatía, y que es donde hay que tener cuidado, es que el médico cree en lo que hace. En ese sentido, se diferencia de la teletienda, que llamo yo, todo lo que aparece por ahí, que lógicamente hay gente que sabe que está engañando. Es un engaño que veremos en el último punto, que es muy rentable. El problema de la homeopata es que cree en lo que hace. Él dice, no, yo creo. Creo honestamente. Además, yo soy un médico con mis seis años de carrera, y luego hice no sé qué, y luego se me apareció no sé quién. O sea, gente que tiene la formación y tal. No, pero yo donde veo el problema es en el sistema de referencia. Es decir, a mí que un cura venga y diga, yo le impongo las manos de la extremación mejor a tal, se cura y un milagro y va uno al cielo, me parece coherente, me parece bueno, me parece respetable. ¿Por qué? Porque al cura le importa una mierda del mecanismo de acción. Él dice, a mí, ¿por qué se cura? Por dios. Ya... Es decir, no justifica lo que se está haciendo. Es decir, el cura, el chamán, es acientífico. Y me parece muy bien, porque ser acientífico es una manera de hacer ciencia. A su manera. Con el L igual a 1. ¿Cuál es el problema de la homeopatía? Que utiliza, quiere utilizar las reglas del método científico para vender su problema. Y entonces, ¿vale? Entonces, para mí, de la ciencia, ¿qué es el elemento más importante? Que no lo tienen las creencias. Es, el libre examen, la libre discusión de las ciencias, la confrontación. ¿Hay engaños en ciencia positiva? Todos los días. ¿Cuál es la diferencia? Que tú, la publicación aquella famosa de la homeopatía, de la memoria molecular del agua, fue el John Maddox de Nature y tal, y con un mago allí, y lo desmontaron en pocos años. Creencias religiosas, que todos conocemos, llevan 2.000 años, 3.000, 5.000, ahí, y no se han sometido nunca a la libre crítica. Entonces, uno con la ciencia positiva tiene la esperanza de que en un plazo razonable de tiempo, si eso es una verdad, quede, y si no lo es, se vaya. Y no hace falta matar a nadie, ni ahorcarle, ni prenderle fuego. Entonces, el problema con las pseudociencias es intentar coger del método científico lo que a mí me interesa, y rechazar lo que a mí no me va bien. Entonces, si quieres, vas con todo. Y si no, te sales. Y dices, lo mío es, y para que sea una cosa no entra, y espero que no haya muchos psiquiatras en la audiencia, es decir, el psicoanálisis es una doctrina. Es original. Es decir, que soñar con un tren por la noche equivale a no sé qué, bueno, creo que nadie va a ponerse aquí a decir, a ver, hazme, no, demuestrame el mecanismo, demuestrame, no, ya está. O sea, sí se puede. Yo creo que lo importante, básicamente, es reconocer el tema pseudocientífico. Digo, ¿cuál es tu marco de referencia? Hago un ensayo clínico. Me voy allí, me voy con la estadística, lo presento en la FDA, me dan caña por todos los lados. Vino otra gente, dice, yo no me lo creo, lo voy a replicar, voy a hacer lo mismo que tú. No me sale, lo publico. Claro, eso es, la sacan los pechos, no es ocultándote en una oficina o algo tal. Y por último, y esa es la otra diferencia, el tercero, digamos, las teletiendas, no sé qué cosas para adelgazar, todo eso que hay por la noche ahí, en la tele, tal. Eso es otro problema, por eso es engaño. Es decir, yo no me puedo creer que la gente que provee eso esté realmente convencida de que está haciendo algo que es beneficioso. Ese engaño se beneficia también del efecto placebo. ¿En qué sentido? Vender un placebo es muy seguro. Porque si tú vas a un juez porque te ha pasado algo, decir, oye, me tomé esto y me siento fatal. Valcién dice, ¿qué tiene? Yo no tiene nada. Claro, descubre, saca la fórmula y dice, yo no tiene nada. No te van a condenar nunca. Entonces, es muy seguro y por eso funciona tan bien. Precisamente porque es muy importante que nunca se les ocurra poner nada dentro de lo que ven. Más les va. Porque como un día pongan algo, que haga algo, van a tener un problema seguro y además se lo ponen aquí. Entonces, el efecto placebo a esta gente les beneficia también por esa parte, por las partes seguras, porque está desregulado. Es decir, si tú no pones un principio activo, es capaz fuera de la supervisión de, por ejemplo, de la agencia sanitaria de medicamentos. Tiene cualquier agencia reguladora aunque ahora se están poniendo encima. Pero, yo siento mucho decirlo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre tomarse algo de la teletienda y comprarse un coche o comprarle preferentes al banco? ¿Qué diferencia hay? Que la salud es... Bueno, pues... Yo creo que tampoco hay tanta diferencia. Y básicamente, como siempre, hay una proporcionalidad entre lo que se hace, lo que se da, el beneficio, lo que se cobra, lo que se resulta a cambio. Yo creo que ese concepto, para mí el dinero es un concepto ético, probablemente, también es importante. Es decir, si hay una proporcionalidad entre todas las cosas que se hacen. Pero bueno, eso ya es más poético. Y ahora vienen aquí las conclusiones, pero básicamente, yo no sé si necesito confundir algo. Yo creo que... El placebo, yo creo que lo importante que tiene, no sé si habéis pillado todo eso, aparte del chicle que ya habéis visto que se pega a todo, y que es realmente una desgracia, habla de la importancia de la subjetividad en medicina. Es decir, no es una cuestión puramente orgánica, de la genómica, de... Quizá la parte que nosotros, los médicos, que nos dedicamos más a la parte objetiva de la medicina, de medir, de tener un día marcador, es nuestro... Nuestro día y nos olvidamos desgraciadamente la subjetividad. La objetividad te lo dan a grandes cifras, a mil pacientes en un estudio. Pero la subjetividad, yo lo pienso muchas veces, son cada individuo que está ahí, yo que mi trabajo es contar muertos, básicamente, pero toda esa parte no la vemos, no la podemos cuantificar. Esa subjetividad tiene una base biológica. Es decir, si no crees en el alma ni en cosas raras así, o tal, pues en último término, es decir, mientras estás, funcionas mientras funcionas y luego nadie sabe más. Entonces, esa subjetividad probablemente está en lo que somos y en lo que podemos tocar. Bueno, eso ya es que hay un conjunto de creencias, la cultura, las expectativas, todas esas cosas que lógicamente nos influyen mucho. Yo creo que eso es algo que tendemos a olvidar y cuando uno es escéptico tiende también a olvidar eso, a maltratar la subjetividad, cuando luego nuestra vida lo siento mucho, es absolutamente subjetivo, por mucho que nos parezca. Creo que es importante el concepto del acto médico que está dotado de significación. Y eso no lo he comentado, pero hay experimentos de que es la máquina en la que han visto el medicamento. No hay un acto médico, es una máquina programada, heteronete, nadie sabe nada, hay mucha diferencia entre lo que siente el paciente en un momento dado y en otro esa subjetividad que envuelva la relación médico-paciente. Probablemente tal imposible tratarse por internet o fríamente. Y el que tiene un buen médico en quien confía pues tiene un tesoro, como el que tiene un mecánico del coche que le explica que me lo pasan. Yo creo que el efecto placebo sí que es real, sí que es real pero hay que saber dónde. Es decir, los estudios que se han hecho hasta ahora a mí me parecen muy groseros pero creo que sí que hay, en concreto insisto, en lo del dolor es probablemente lo que mejor conocido está y probablemente el poderlo modular es algo que puede tener interesante. Creo que es importante los errores metodológicos, no todo ese efecto placebo. Es decir, hacerlo mal, no controlar que en un experimento sea medicina, sea física, sea química, creo que cualquiera que haya hecho una tesis doctoral o esté en un laboratorio y tenga los dedos de frente, que no es tampoco muy frecuente últimamente, tiene que saber que tiene que controlar sus experimentos. Es decir, no es lo que haces sino lo que no haces, es entender todo eso y eso ya nos enseña en las universidades de París. El uso del efecto placebo, bueno, eso ya lo conté, en la investigación clínica es muy útil, es muy necesario y en la práctica clínica es complejo. Siempre es un dilema ético, siempre va a ser y de momento yo no le veo una solución, sobre todo por la dinámica esta cambiante de la relación entre médico y paciente, el empoderamiento de los pacientes, pero eso, lógicamente, ha complicado las cosas y además en los últimos años es una cosa hereditante. Yo creo que siempre hay que pensar en la ética, es decir, los principios son siempre, en medicina son muy sencillos, la beneficencia, ayudar, ayudar a la buena fe, ayudar al paciente, no ayudar a tener a ti mismo, no hacer daño, eso es importantísimo, respeto a la autonomía del paciente, hay que respetar los deseos de la gente, es muy complicado, y el consentimiento informal, el paciente tiene que consentir de lo que sigue, y en esos casos, pues quizá las cosas vayan bien. Y bueno, no sé si, si me lo acabo mucho o no. No, no. Gracias.